Víctor, en este caso la exposición no tuvo que ver con respecto al Colegio de Arquitectos, sino como un vecino común, ¿no? E hizo algo que, bueno, usted maneja bastante bien, que es el tema de las obras o alguna obra teniendo en cuenta la magnificencia de esta misma obra que tiene que ver con el puente, justamente. A través de visualización, de fotos, de videos que usted pudo mostrar en esta audiencia, es justamente que, bueno, nadie pone en duda esa obra que se originó hace un tiempo atrás, ¿no? Haciendo la comparación con esta obra de la Circunvalación. Sí, básicamente, aclarando que venía como vecino, ¿no? De todos modos, como vecino, no puedo abstraerme de mi profesión, que me implica mirar con ojo de arquitecto todo lo que nos ocurre. Es una obra de alto impacto, obviamente, son 6.000 metros de ruta dentro del ejido. Estas obras se generan en una necesidad de crecimiento. Después cada uno le pondrá el mote que desee, pero básicamente los indicadores de los últimos 20 años muestran que la localidad crece, que la región crece, que la Patagonia crece, y no se puede pensar en una localidad sin su contexto regional. Y como es difícil poner en valor lo que va a ocurrir de antemano, tuve la inspiración, se me ocurrió pensar en hacer esta analogía entre el puente Pasarela, hoy para mirar las tuyas, un puente absolutamente turístico y peatonal, y el puente de Hormigón de Correntoso, porque están muy a la par, conviviendo juntos, y me parece que muestra un poco lo que es esperable de que ocurra con esta obra. ¿Hay similitud con respecto, desde su punto de vista, con respecto a esta obra, que muchos también lo toman como una obra que es muy muy grande para lo que es la localidad, para el desarrollo que tiene hoy en día? Mira, cuando nos presentaron aquel momento el proyecto, lo primero que me hizo un poco de ruido a mí fue la escala, porque es una obra importante. La explicación está en que no es una obra para lo inmediato, es una obra que tiene que durar 40, 50 años, entonces estamos poniéndole la ropa con dos o tres talles más, sí, pero porque no se puede pensar una obra de esa magnitud, costo, intervención, solamente para un momento coyuntural. Es una obra que tiene que durar para mucho tiempo, y bueno, justamente porque se va a seguir creciendo, no hay vuelta, es una variable que no se detiene, y hay que ser muy realista con esto. ¿Estás de acuerdo con todos los informes que se han presentado y todas las exposiciones que se han presentado desde Vialidad Nacional, por ejemplo, de la Universidad del Comahue? Hay algunas cosas que me quedan bastante grandes, como para decirte si estoy conforme. Pero como vecino, ¿cuál es su sensación? La gran preocupación es lo ambiental, o sea, toda intervención, inclusive de mi quehacer diario, tiene que ver en a ver cómo hacemos para mitigar el impacto en el medio ambiente, ya sea haciendo la casita mínima como haciendo un hotel. Lo mismo es trasladable a esto, o sea, que lo que más preocupa y lo que más atendible y entendible es que se cuiden todos los aspectos ambientales para que la obra pueda hacerse con el menor impacto posible en el medio ambiente. Si había alguna duda antes de esta audiencia pública, ¿pudo mitigarla? ¿En realidad tener una visión mucho más clara? Sí, sí, especialmente cuando viene de parte de los técnicos, la explicación de ayer de los técnicos, y la verdad es que es muy enriquecedor escuchar a los vecinos, escuchar todas las opiniones, porque creo que algunas cuestiones se van a tomar de esta audiencia como para mejorar el proyecto. ¡Gracias!